Bien, vamos a construir polígonos y vamos a determinar áreas y perímetros de cualquier polígono. Para esto vamos a empezar a construir algunos polígonos. Empecemos con los triángulos. Polígono. Vamos a construir un polígono, a ver, donde el triángulo tiene una altura de 4 y de base 3. Y ahí tenemos en este caso el triángulo rectángulo. Vamos a construir también, por decir, un triángulo acutángulo, donde sus ángulos miden menos de 90 grados. Por acá. Y le vamos a tener que tenga la misma base, 3. Y ahí tenemos el triángulo acutángulo. Vamos a construir otro triángulo que sea octusángulo, es decir, un ángulo mida más de 90 grados. Por decir acá. Este es un triángulo octusángulo. Este ángulo mide más de 90 grados. Este es triángulo rectángulo porque su ángulo mide 90 grados. Y tenemos en este caso los triángulos correspondientes. Podemos determinar el perímetro. Vamos a esta herramienta. Distancia y longitud. Perímetro. Este lado mide 4. Este otro mide 3. La hipotenusa mide 5. Veamos, en este caso, el área es 4 por 3, producto de cateto sobre 2. 2 entre 2 me da. Entonces vamos, área. Clic en la parte interior y nos da el área correspondiente. Vamos a determinar el, también la distancia, las medidas de los lados. Ahí están las medidas de los lados de este triángulo acutángulo. Y este otro también vamos a determinar sus medidas de sus lados. Ahí tenemos. Vamos a determinar ahora perímetro. En la parte interior presionamos, clic y nos da, a ver, distancia, longitud. Clic en la parte interior. Vamos por acá, elige y mueve. Vamos haciendo estas situaciones. A ver, vamos a distancia, longitud. Clic en la parte interior y nos da el perímetro de este triángulo acutángulo. La suma de sus tres lados. De este también y de este también nos da, que es 12. Ahí tenemos los perímetros, las áreas, el área de estos faltantes. Importante tengan presente, cuando la base es 3 y la altura, en este caso, es 4, el área será igual de los tres triángulos, dado que tienen la misma base y la misma altura. 6. Acá la altura es 4 y acá la base es 3. Podemos construir también paralelogramos. Podemos construir paralelogramos, por decir, un cuadrado de 3 por 3. En el anterior vídeo hicimos lo que es polígonos regulares de forma automática, que es importante tengan presente. Podemos construir un rectángulo. Que tenga la altura 3. Y acá tenemos el rectángulo. Podríamos construir un romboide. Un romboide. En este caso, vamos a hacer que sea de 5, 3, 4, 5, romboide. Este es el romboide. Son paralelogramos. Podemos construir también el otro paralelogramos, por decir, que sea el rombo. También.